Me siento fresco con este fresco que me refresca cantando Yo voy a mi tierrita que es tan bonita y en mi vida rimando estoy Tu marcaricia por y que linda, esto no es pimpia que realidad Te monté adentro, que bien me siento, que esto no es cuento Yo soy un gíbaro de verdad Te monté adentro, que bien me siento, que esto no es cuento Yo soy un gíbaro de verdad Oh Yo soy un gíbaro de verdad Te monté adentro, que bien me siento, que esto no es cuento Yo soy un gíbaro de verdad Qué dichoso soy en vivo rique Contento me siento en mi bate ¡Richi! Qué dichoso soy en vivo rique Contento me siento en mi bate ¡Richi! Una melodía para el sordo Qué dichoso soy en vivo rique Contento me siento en mi bate Ahora quiero recordar a aquellos grandes cantores En Conahoy y Maer Rivera te digo ¡Pídale los peores! Qué dichoso soy en vivo rique Por eso digo Contento me siento en mi bate Estoy contento y contento y contento me siento Pero mira te digo sincero Ahí está mi amigo Juanito Que sal también es de los buenos Qué dichoso soy en vivo rique Contento me siento en mi bate Pero que mira por allí en el pueblo de Loíza Allí me voy a bailar Allí me juro yo Con esa gente tan bonita Qué dichoso soy Como es en vivo rique En vivo rique Oye lo bien Contento me siento en mi bate Pero que mira camina, 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 camina ahora Y vete pa' ti yo Oye mira caballero Si allí yo te invito Qué dichoso soy Como es En vivo rique Pero contento Contento me siento en mi bate Llévalo, vení Qué dichoso soy Con essen Como es En vivo rique Contento me siento en mi bate Ope, ahora Es allí yo te invito Argo abaj Que baili Yote choso soy En vivo rique En vivo rique Contento me siento en mi bate Que rico yo soy, en vivo rinque Con quien no me siento, en vivo a ti Oye mira vuelvo y te digo, su palmera tan bonita Oye en su playa te digo, allí me quiero quedar De dichoso soy, en vivo rinque En vivo rinque Con quien no me siento, en vivo a ti Te digo que lo quiero, te digo que lo añoro Si hay en Puerto Rico, pero yo gozo Oye todito lo mía y te lo juro De dichoso soy, en vivo rinque En vivo rinque Que rico yo soy, en vivo a ti Muchas gracias, aplauso para ustedes Vaya, Wiki González en la parte vocal Es la cosa Gracias Gracias